Hola, esto es Tuvianda, recetas de allá con sabores de aquí. Vamos a intentar hacer esos platos que se hacen del otro lado del océano, pero con los ingredientes que encontramos en nuestros mercados locales. Aquí en nuestro mercado de Madrid, por ejemplo, en esta oportunidad hice la compra en el mercado de Antón Martín. Primero que nada decir que decidimos hacer este plato porque encontramos matambre, un corte muy barato y muy poco común en nuestras carnicerías. Aunque estoy seguro que si le pedimos a nuestro carnicero, nos lo pueden guardar. El matambre es un corte, como decía, muy barato, pero muy duro, que necesita mucha cocción. ¿Cómo el morcillo? van a preguntar. Pues no, necesita a veces más tiempo de cocción. ¿Como los callos? Sí, a los callos sí que se le parece más. También conseguimos yuca o mandioca. En esta oportunidad vamos a llamar a la yuca mandioca, que es el nombre con el que conocemos a la yuca en Paraguay, Argentina y Uruguay. Yuca es una palabra quechua y realmente hace referencia a otro tipo de arbustos, pero que en la actualidad se utiliza este nombre también para referirse a las raíces de la mandioca. Entonces, pues nada, ya está. Vamos a hacer hoy lo que se conoce entonces como shinsharo trenzado con mandioca frita. Y allí van los ingredientes. Bueno, muy bien, manos a la obra. Aquí tenemos ya la carne cortada en tres tiras, como pueden ver. Esto va a ser, está cortada en tres tiras, pero no está cortada hasta el final. La parte del final de la carne la mantengo unida para que así no se vaya a desbaratar durante la cocción. Tenemos que recordar que esta carne va a quedar muy tierna, muy melosa, y se va a tender a deshacer. Entonces, esto lo que va a hacer es evitarnos que se deshaga este trozo de carne. Procedemos entonces a trenzar la carne propiamente dicha. Esto lo que va a hacer es que la carne, el trozo de carne se mantenga entero y que, por supuesto, abulte menos. Seguramente la finalidad de este alimento era poder transportar la carne al campo donde se trabajaba y, claro, las tiras de carne hacen que se necesite menos tiempo de cocción al ser más fino, pero también lo que ayudaba era a tener más volumen en menos espacio, ¿no? Es trocear un trozo grande de carne y unirlo para que se reduzca el espacio. Entonces, el chicharote ensado, por supuesto, es un alimento muy calórico. A esta carne vamos a intentar quitarle lo máximo posible de grasa. Sin embargo, tenemos que recordar que, históricamente, este alimento se utilizó para dar energía. Normalmente se come acompañado de mandioca, como habíamos dicho antes. La mandioca es un arbusto que crece en las zonas templadas del planeta, en las zonas tropicales y subtropicales del planeta. Y, por supuesto, en las zonas de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, bueno, también en las zonas andinas, crece y es un alimento muy, muy, muy consumido. Vamos a hablar un poquito del chicharrón. Decíamos que probablemente esta es una comida, el término chicharrón o chicharrón, como se dice en guaraní, que es la lengua autóctona, la lengua indígena que se habla en el norte de Argentina y en todo el Paraguay, probablemente venga del vocablo chicharrón español, en donde se utiliza para determinar a varios tipos de comida en donde se fríe la carne. En la parte de Castilla y León, sobre todo, se llama chicharrón a la grasa frita, que es también una de las acepciones que se utiliza en esta parte del mundo para denominar a cierto tipo de carne. Entonces, tenemos en Andalucía que se utilizan más bien las partes menos nobles del cerdo, como la careta, la cabeza en sí del cerdo, la lengua, de eso se hace una comida que se fríe o se cuece y que luego se come como un fiambre. Vale, entonces quizás el origen de este alimento sea ese, sea el de una carne frita que se comía, sobre todo, en Castilla y en Andalucía. También hay una versión catalana, hay una versión extremeña, hay una versión en casi todos los pueblos de España existe una versión del chicharrón o de los chicharrones. En México también hay una excepción, también se conoce en Colombia, en Perú, en donde utilizan incluso pescados fritos o pollo frito y que también le llaman de esa manera. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer es proceder a churruscar la carne, a freír la carne para poder, así, y de ahí va a adquirir el nombre este plato. Para freír echamos un poquito de aceite de oliva virgen extra, puede ser aceite de girasol o grasa, o lo que sea, cualquier materia grasa, pero nosotros preferimos utilizar aceite de oliva virgen extra de la variedad picual, potente, porque nuestro guiso va a ser muy potente. Esperamos que se caliente el aceite y ya vamos separando la carne que vamos a tirar en él. Siempre del lado de la grasita, porque va a ser el lado que va a dar más sabor a lo que va a ser nuestro guiso. Entonces esperamos que se caliente el aceite y echamos en la cazuela. Como digo, lo que nosotros vamos a buscar, como no vamos a utilizar ningún caldo, aunque se podría utilizar un caldo de carne o un caldo de verduras, lo que vamos a hacer es tratar de sacar el máximo sabor de los ingredientes que tenemos. Entonces vamos a poner la carne en el aceite muy caliente para que toda la proteína se vaya caramelizando en el fondo de la cazuela, en el fondo de la olla y que eso vaya a potenciar el sabor de nuestro caldo en un futuro. Luego también vamos a poner las cebollitas, que eso no se suele poner, y el ajo y eso va a dar también muchísima complejidad a esta comida. Pero sobre todo eso, freír bien la carne para que esa fritura vaya a engrosar toda la parte sápida, todo lo que sabe de nuestra comida final. No tenemos que tener miedo en que la carne se vaya churruscando, que se vaya dorando, porque eso va a ser lo que va a dar sabor. La carne cuando ya está, se despega sola, no hay que hacer ninguna fuerza, hay que simplemente tirar un poquito y si se despega es porque ya está. Si no se despega, dejamos un poquito para que termine de hacer ese efecto mayar, que se llama, que es el efecto del caramelizado de la proteína de la carne, de cualquier proteína. Entonces, dejamos esto así, que se vaya dorando, vamos dorando cada uno de nuestros trozos y ya luego vamos a proceder, cuando ya tengamos todo dorado, a poner las verduras y a volver a incorporar la carne. No tenemos que tener miedo de que la carne se tenga un poquito, eso siempre nos va a aportar sabor, en el fondo de la carne, en el fondo de la olla, siempre, siempre, siempre va a aportar sabor y eso es importante en ese tipo de preparaciones, ¿vale? Ahora voy a poner algo que no se suele utilizar, pero que a mí me gusta, sobre todo porque aporta mucho sabor, vamos a poner unas cebollitas francesas, esto en el norte de Argentina, en el Paraguay, lo que se puede hacer es freír directamente, perdón, echar agua directamente a la carne frita, pero nosotros vamos a dar un poquito de complejidad a esto, cortando unas verduras, ya que no le vamos a poner caldo, al no ponerle caldo, pues, esto admite otras cosas. Entonces, ya aquí, vamos a ir echando un poquito, sin miedo, el ajo no se tiene que quemar, pero la cebolla no nos importa que se queme. Vamos a poner la carne, otra vez. Y ya es aquí, cuando creemos un poquito, yo recuerdo que la carne ya estaba salpimentada, le voy a poner un poquito más de sal, y ya, dos, tres. Esta cocción va a ser muy, muy, muy lenta, hasta que se consuma toda la carne, ¿vale? Recordamos que el matambre es una carne muy dura que tiene que hacerse muy, muy, muy lentamente. Esto ha cocido por casi dos horas y media, y como pueden ver ya, el líquido está casi mucho menos de la mitad. Entonces, esperamos un poquito más, vamos a darle unos 15 minutos más seguramente, que este líquido desaparezca casi completamente, y que vaya al final a napar toda la carne, que eso es fundamental, ¿vale? Dos pasos importantes, la cocción muy lenta, y luego que este líquido reduzca en un, casi en un 97%, y que ese 3% vaya a napar toda la carne. Así que, nos vemos enseguida. Bueno, muy bien, esto ya está. Cuando decíamos, hay ciertos conceptos que conviene explicar, ¿no? Cuando decíamos napar, lo que queríamos decir es que la carne cubre, el líquido cubre la carne, como una crema, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que, ese efecto es lo que tenemos que lograr. Nuestro plato ya está, chichano trenzado, decíamos, con mandioca frita. Y ahora vamos a emplatar y vamos a poner unas fotos de cómo nos quedó finalmente el plato. Espero que se animen a hacer esto, y que, de verdad, porque es un plato absolutamente delicioso. Y bueno, ya nos veremos en los próximos vídeos, a ver sobre esas comidas de allá, con ingredientes de aquí. Gracias. 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 Gracias.